En esta hermosa oportunidad para ser ministrados con un consejo de la Palabra de Nuestro Dios. Vamos a abrir la Biblia en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 5, versículo 6. Gracias, Señor, por su palabra. Dice así la Palabra de Nuestro Dios. Por tanto, animados siempre. Vamos, con fuerza diga, buen ánimo. Invítale a tu hermano a que tenga un buen ánimo, dile, ten buen ánimo. Vamos, mantente firme, dile. Dice, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista. Versículo 8 dice, pero cobramos ánimo. Una vez más diga, buen ánimo. Buen ánimo. Dice, y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Señor, hagamos una palabra de oración y pidámosle al Señor que nos otorgue un buen consejo, una buena palabra para nuestras vidas. ¿Quiere levantar su mano derecha? Señor, Padre del Cielo, en esta oportunidad queremos ser ministrados, edificados, queremos ser fortalecidos por tu palabra. Permítenos, mi Dios, degustar, disfrutar este hermoso tiempo que nos has concedido, reunirnos y queremos salir con una palabra, una enseñanza en nuestros corazones. La sabiduría, la gracia, la unción, el de nuevo se hagan manifiestos y que podamos disfrutar de esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo todos decimos. Pidámosle al Señor las virtudes que requieren nuestra alma. Padre del Cielo, la misericordia, inteligencia y conocimiento, quiero poner por ahora las palabras de Dios. Padre del Cielo, la misericordia, inteligencia y conocimiento, quiero poner por ahora las palabras de Dios. Dios nos hace ver una gran realidad para que lo tengamos presente en nuestra vida. Nuestra estancia en esta tierra, nuestra estancia en esta dimensión, Dios nos muestra nuestro Padre Dios que el estado en el cual vive la persona al estar viviendo en esta tierra, y cuando nuestra vida termina su tarea en esta tierra y al retornar a la casa del Padre, entonces estamos ausentes del cuerpo. Son dos aplicaciones que podemos comprender en lo que nos dice este escrito, esta carta. Mientras la persona está fuera de su patria celestial, mientras la persona está en el exilio, porque usted vino del más allá, entonces entró en un cuerpo, le preparó Dios un cuerpo, y a veces ese cuerpo se magnifica tanto, a veces ese cuerpo se ensancha tanto, que hace que nuestra vida sea ausente del Señor. se le da más enfoque, se le da más atención al cuerpo, y entonces eso hace que se ausente la presencia divina de nuestro ser. Cuando la persona vive en esta tierra, por lo regular, las influencias de este mundo, lo dijo el apóstol Juan, dice que la pasión de los ojos, la vanagloria de la vida, y las pasiones de la carne, hacen que entonces nuestra persona se distraiga de lo que es la vida espiritual. Cuando la persona entonces termina su ciclo, su tiempo de existencia en esta tierra, entonces vemos como el cuerpo se queda en la tierra y se acerca, su alma se presenta delante de Dios. Entonces, cuando nuestro cuerpo, cuando nuestra carne florece más que nuestro espíritu y nuestra alma, eso hace entonces que la persona se ausente, se aparte, hace que la persona manifieste una conducta incorrecta, hace que la persona manifieste un carácter no correcto, pues se le llama a ese estado un estado de carnalidad. Y cuando la persona entra o deja o magnifica ese estado carnal, nos habla de que entonces el proceso de desarrollo en su madurez está en una etapa de infantilismo. cuando la persona no desarrolla su carácter, cuando la persona no vence la carne, entonces esa persona entra en una, en un estado en donde se priva, en donde no hay una apertura para ver los secretos, los códigos, la enseñanza y las experiencias sobrenaturales en vuestras vidas. Dijo el apóstol Pablo también en Primera de Corintios 3.1 Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjese de que se priva la persona cuando no, cuando magnifica el infantilismo en su vida. La persona se priva de una enseñanza más profunda o de una enseñanza más clara o una revelación maravillosa que Dios quiere mostrarte. Cuando Pablo visita la iglesia de Corinto, él llevaba una enseñanza con más profundidad, con más revelación, pero él lo escribe y dice yo no pude hablaros no pude hablaros como a espirituales. Había mucha carnalidad y cuando hay mucha carnalidad entonces la persona está ausente del Señor. Y usted se dará cuenta como en el momento en que la persona descuida la enseñanza en su vida indica son índices o es un parámetro para decirte que esa persona está ausente del Señor. Está magnificando más la carne, magnificando más el materialismo y se ausenta del Señor. Y entonces sigue escribiendo y dice os di a beber leche y no alimento sólido porque todavía no podíais recibirlo en verdad ni aún ahora podéis porque todavía sois carnales pues habiendo celos contiendas entre vosotros no sois carnales y andáis como hombres. Esto es muy delicado amado pueblo de Dios porque el Señor nos llamó a su precioso Evangelio para que día a día la vida de Cristo se impregne en nosotros y no estemos ausentes del Señor sino más bien presentes delante de Él. El Señor te sacó de las tinieblas a su luz admirable para que vivamos cerca del Señor cerca de su presencia. Si tú amas su palabra amas sus mandamientos dice claramente su palabra dice el Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. Y dijo claramente el Señor yo me voy pero no los dejaré huérfanos enviaré al Consolador para que esté con vosotros todos los días. Entonces hay una garantía de que el hombre y la mujer tengan a la presencia de Dios cercano a su vida. Podríamos levantar una palabra de oración y decirle Señor que tu presencia esté en mi vida. Yo quiero estar en ti. Quiero seguirte a ti. Entonces si dice la Escritura hay que animarnos hay que cobrar un buen ánimo siempre dice hay que activar ese despertar en nuestra vida y no vivir ausentes del Señor y no estar magnificando la carnalidad las obras de la carne sino todo lo contrario sea el fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas haciendo que nuestra vida experimente una vida sobrenatural. Amén. En Primera de Corintios 13 11 vemos ahí los síntomas de cuando una persona está en la infancia espiritual. Desde luego lo compara con la infancia biológica pero eso si lo trasladamos al caminar espiritual eso es lo que se evidencia en la vida del ser humano. Dice escribe el apóstol Pablo dice cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño y razonaba como niño vamos a declarar estas tres estos tres verbos estas tres acciones que hace un niño yo le voy a preguntar que hace un niño habla ahí está primero habla después que hace piensa y después razón usted conoce a personas que hablan mucho va si o no prometen mucho ahora si le voy a echar ganas conoce este escoco mi reina y la otra como está enamorada dice creo que sí pues todo eso es tuyo mi amor y se la cree te promete un montón de cosas y como la mente está divagando y la carne está floreciendo todo se lo cree hablan mucho y se sienten conocedores de muchos temas vea usted en una sobremesa usted se va a dar cuenta cuando se toca un tema inmediatamente surge una voz es que ahí está un niño habla y luego piensa es que se le soltó una grosería a su cónyuge y a la cónyuge o la esposa o el esposo se florece la carne y dice no quería decir esto todo porque está en una etapa de niñez primero uno tiene que pensar cómo respondo o qué digo te están insultando y tú piensas y razonas y entonces después hablas pero la carnalidad o el infantilismo nos hace soltar inmediatamente la voz abrir la boca después el cerebro y después el razonamiento y si algo quiere nuestro padre dios es que sus hijos caminemos hacia la madurez dios quiere que su pueblo sea un pueblo maduro si nosotros si nosotros manifestamos un deseo ardiente de estar en el camino de la madurez entonces no nos van a privar de códigos secretos enseñanzas iluminación para librarnos de muchos peligros accidentes librarnos de pérdidas familiares pérdidas económicas pérdida de nuestros hijos pérdida de nuestros proyectos y entonces sigue escribiendo el apóstol Pablo en primera de Corintios 14 20 y dice hermanos no seáis niños en la manera de pensar más bien ser niños en la malicia pero en la manera de pensar que nos enseña que seamos ser maduros cuando vemos en el libro sagrado como hay inteligencias diabólicas que atacan a los niños aplicándolo a los niños espirituales nos damos cuenta que hay una estructura egipto egipto influenciado por faraón que ordenó matar a los niños la mucha tarea el mucho que hacer el mucho trabajo las muchas ocupaciones ahogan vuestra vida y eso es lo que hace faraón te multiplica el trabajo te multiplica las ocupaciones y cuando estás en la casa del señor empieza el adormecimiento el sueño porque tu cuerpo está cansado tu cuerpo necesita descanso y está matando esa estructura el anhelo por servir a Dios porque el faraón no quería o no permitía que el pueblo de Israel sirviera a Dios debido a las múltiples ocupaciones Babilonia también se encarga de despedazar a los niños cuando están en el vientre haciéndote abortar muchas muchas promesas muchos respaldos que Dios le ha dado a sus hijos y se los lleva cautivos a Babilonia lo mismo Herodes mandó matar a los niños la tiranía la presunción el orgullo dice que una ocasión Herodes abrió su boca para emitir un discurso muy elocuente y la gente también manipulable abrió su boca y dijo ¡oh! este hombre ha hablado como habla Dios y él se la creyó y dice que un ángel descendió inmediatamente e hirió a Faraón y quedó consumido por gusanos todo eso es una aplicación y un código para que entendamos mientras tú le des la gloria a Dios mientras tú obedezcas sus mandamientos mientras tú te mantengas en los linderos del temor y el respeto a Dios no te atacará ningún virus ninguna bacteria ninguna maldición ninguna enfermedad que envió Dios a los egipcios también las nodrizas descuidan a los niños Dios nos libre de incurrir en errores muchas veces muchas veces el ser humano descuida a sus niños y no tiene la atención de activar en su vida el apego a la palabra el apego a la escritura y entonces se emplean nodrizas para el cuidado de nuestros hijos como es el celular los juegos las distracciones que han afectado la mente que afecta la mente de nuestros niños hoy hoy se le hace fácil al al papá comprarle el mejor o el último celular de moda el más reciente para que el niño es bueno que haya conocimiento de la tecnología pero lo lo dañino es cuando papá y mamá no tienen una observación un cuidado en qué páginas o en qué están metidos en cuanto a la instrucción en cuanto al alimento que reciben los niños y un niño una niña espiritual puede quedar lisiado puede quedar dañado en su mente en su corazón por eso en el plano espiritual tenga usted mucho cuidado a quien escucha tenga usted mucho cuidado a quien oye porque en este caminar también hay muchas nodrizas que interesante dijo fulano ay mira y hasta recomiendas la página mira ahí está cuando en un hogar cuando en una casa cuando en una familia no hay provisión no hay sustento y no hay alimento el hijo tiene permiso de salir y alimentarse de todas las garnachas que hay en la calle pero si en casa hay alimento hay provisión hay sustento vive primeramente lo que escuchas lo que te enseñan porque eso te dará fruto y no terminará tu vida lisiada confundida o dañada entonces note como el señor nos enseña a ir hacia adelante a ir desarrollando un caminar firme en esta hermosa oportunidad que el señor me da de compartir esta palabra quiero que veamos un listado de desarrollo que nos enseña el idioma hebreo un listado de que revela con mayor claridad que nos muestra con mayor claridad como debe de ser el desarrollo de desde el vientre hasta la vejez si tomamos en cuenta esto nos va a servir para revisar como está tu vida en cuanto al desarrollo espiritual en cuanto a la madurez el idioma hebreo es un idioma muy rico en su interpretación y nos damos cuenta como en las diferentes palabras en ese idioma nos revela las diferentes los diferentes estados en los cuales está el hombre o la mujer cuando usted vino a esta tierra enviado por Dios usted entró al vientre de su mamá y se convirtió usted en un feto en hebreo es ubar los textos o las citas bíblicas que están ahí en pantalla es ahí donde aparecen estas palabras las pongo así para los que son estudiosos de la biblia puedan ver puedan desarrollar puedan expandir puedan enriquecer el conocimiento en su vida cuando dice el rey David mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas está escrito el propósito en tu libro está escrito la tarea que yo voy a desarrollar eso lo dice el salmo 139 vemos entonces como usted cuando fue engendrado tuvo una acción de buen ánimo para correr para lograr un objetivo por eso esto debemos de tenerlo muy presente porque si usted está aquí en la tierra es porque usted imprimió un esfuerzo para que hoy esté aquí usted no es un derrotado usted no es un fracasado usted no fue diseñado para la ruina desde el momento en que tú estás aquí presente es una manifestación de que eres un campeón eres un victorioso eres un vencedor eres un guerrero entonces tenemos que votar de nuestra mentalidad de vuestra vida el infantilismo tenemos que votar de nuestra vida el desfallecer el desanimarte por cualquier cosa tienes tienes que ir desechando de tu vida ese pensamiento inmaduro de que me vieron mal no me saludaron no me atendieron no me respetaron se burlaron de mí no me reconocen no me valoran todos esos pensamientos tenemos que desecharlos de nuestra vida porque son solamente telarañas que quieren atarte a un estado de inmadurez el hijo de Dios tiene que ir hacia adelante pase lo que pase Dios está contigo por eso el texto que leímos al inicio es estás ausente del Señor o estás ausente del cuerpo de que estás ausente porque si estamos ausentes del Señor entonces nuestro cuerpo crece nuestra carnalidad crece pero si estamos cerca del Señor entonces nuestro espíritu y nuestra alma están firmes y el cuerpo mengua y el Señor dijo a la verdad el espíritu está dispuesto pero la carne es débil estamos aquí esa palabra ubar tiene una raíz que es over que significa pasar o traspasar el paso de un lugar a otro y eso es lo que pasó cuando el Señor te envió de su hermosa presencia y dijo vas a ir a la tierra y te inyectó vida te inyectó fuerza para que gestases y estuvieses en ese vientre siendo formado por las manos poderosas de nuestro Dios vamos levante su mano a Dios dígale gracias por el respaldo gracias por las fuerzas gracias por la vida gracias por tu cuidado porque amados hijos de Dios muchos usted no lo sabe pero es probable que muchos de vosotros estando ya en el vientre de mamá hubo la intención de que fueses abortado yo no quiero ese hijo para que te embarazaste y ya me dijeron en el estudio que es niña yo quiero niño una gran cantidad de voces negativas menosprecios rechazos inclusive hasta el intento de abortar pero como Dios escribió en su libro una tarea un respaldo una protección para hacer buenas obras en este mundo Dios te guardó Dios puso su mano así hayan tomado el abortivo más peligroso Dios puso su mano Dios te abrazó Dios te dio fuerza y dijo vive vive y estás con vida bendito sea su santo nombre puede darle un fuerte aplauso a nuestro Dios no abras el oído al desánimo no abras el oído a la maldición no tienes vida y vida en abundancia entra entonces esa preciosa oportunidad de que experimentes ese estado en el vientre en donde tu vida no tiene contacto con la tierra estás dentro de una protección en donde tu vida es alimentada por el alimento que come mamá en donde escuchas voces escuchas la voz de papá en donde ese bebé si lo si lo traen a la reunión escucha la voz de un pastor que está hablando la palabra y ese bebé se está alimentando desde ese tiempo y entonces nace el bebé y para decir bebé en hebreo es tinoc y su raíz es ticum que es reparar entra en un estado de construcción en un estado en donde hay que enseñarle a ese bebé que las manos no deben de estar así y eso si lo aplicamos a lo espiritual cuando tú naces de nuevo Dios te dice tus manos no deben de estar así ¿ha visto usted a los bebés como sus manitas están así? ¿por qué están así? porque no quieren dar nada tienen las manos cerradas porque no quieren ayudar a nadie ellos quieren ser ayudados auxiliados y son manipuladores los bebés echan un grito y abren su ojito para ver quien se mueve y dice ah este grito mueve al papá entonces dice voy a gritar echa otro grito y dice ah este grito mueve a esa señora que es mi mamá echa otro grito y dice ah este grito mueve al abuelito y entonces el señor lo que nos enseña en el plano espiritual es que nosotros tenemos que ir despojándonos tenemos que ir reparando nuestra vida de todas esas cosas que no le agradan a Dios tú fuiste enviado a la tierra para servir al creador del universo tú fuiste enviado a la tierra para ayudar al necesitado tú fuiste enviado a la tierra para desarrollar buenas obras pero sin manipular a nadie sin amenazar a nadie entonces vemos como la escritura nos enseña que cuando la persona nace de nuevo cuando la persona es una nueva criatura en Cristo tiene que ir avanzando y entrar en un estado de reparación porque te enseñaron muchas cosas desde la infancia te enseñaron cosas que no son correctas y cuando vemos entonces el siguiente estado es la de ser un niño y niño en hebreo se dice yeled y viene de una raíz que es leyad acuérdense que el hebreo tiene permutaciones y leyad significa al lado de o cerca de depende mucho quien te instruye depende mucho quien te educa depende mucho quien te enseña a desarrollar tu carácter al lado de necesitas estar al lado de un buen maestro al lado de tu papá al lado de tu mamá al lado de buenas personas porque todo eso influye en tu vida las malas compañías corrompen las buenas costumbres dice la escritura el que anda con sabios adquirirá sabiduría el que se junta con necios terminará haciendo locuras entonces que importante es saber permanecer al lado de porque cuando la persona está al lado de una de un maestro o de un instructor o de alguien que porta bendición esa bendición es impregnada en su vida pero si la persona descuida esa unidad ese vínculo entonces vemos lo que le pasó a Lot se separó de Abraham no estuvo al lado de mientras estuvo al lado de Abraham toda la bendición le llegó Giesi se separó de Eliseo y terminó leproso Judas se separó de mi señor Jesús y terminó ahorcándose Aitofel se separó del rey David y terminó quitándose la vida un hombre llamado Demas que era un colaborador muy cercano del apóstol Pablo se separó y terminó divagando entre dos pensamientos y pasamos a la siguiente dimensión que es la de la adolescencia Nahar y su nombre o el término adolescente es porque adolece de ciencia pero es cuando los jóvenes o los adolescentes se creen que se la saben de todas todas ¿tú qué sabes de esto papi? ¿tú qué sabes de esto mamá? estás en la etapa de la adolescencia te falta mucho por recorrer en la vida aquí es donde tenemos nosotros que entender porque muchas fíjese que en el tiempo que llevo en el ministerio y antes de desarrollar el ministerio pastoral he observado la conducta de muchos adolescentes espirituales que se creen que ya se la saben de todo y entonces dicen me separo y me voy pongo mi propia iglesia y el resultado es que no estabas en el tiempo correcto y para servirle a Dios hay que ordenar bien las cosas porque es el reino de Dios al que representamos después viene la etapa joven bajur y aquí es donde tenemos que aprender a decidir el camino de la decisión con quien me caso con quien que carrera voy a tomar que oficio voy a desarrollar con que limpiará el joven su camino guardando su palabra una ocasión en los tiempos de la juventud cuando el señor cuando uno dice señor muéstrame quien será mi pareja señor el señor me mostró a una muchacha con patas de cabra así literalmente entre comillas se creía muy guapa pero cuando le vi los pies dije patas de cabra que se llama eso iluminación porque no sabes que aquel que pretende decir te amo es un lobo un perro un chacal un búho no lo ves pero ahí es donde el hijo de Dios tiene la gran virtud de tener la palabra de Dios y que sus ojos sean iluminados para que puedas detectar ahora si lo trasladamos al lado de la mujer puede ser una lechuza una hiena lo dice el libro de Isaías capítulo 34 una loba pero entonces cuando la iluminación viene a tu vida vas a detectar vas a discernir por eso necesitamos al Espíritu de Dios que esté en nosotros que esté a nuestro lado amén viene la siguiente etapa que es ya cuando el hombre se casa la etapa Isha e Ish compromiso del matrimonio la etapa en donde el hombre se vuelve comprometido la etapa en donde el hombre se expande porque de ahí se viene la reproducción de los hijos se expande dominio y eso es lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos en nuestra vida en el sentido espiritual que tú te multipliques siendo un hombre comprometido pero fíjese que terrible es esto porque muchas veces tu propia persona se vuelve en un ejemplo malo porque llevas muchos años en el evangelio y sigues viviendo el mismo desorden en tu vida y muchos recién convertidos dicen bueno si este hermano ya tiene años en el evangelio y mira vive una vida indisciplinada te conviertes en un punto de tropiezo para muchos están aquí Dios quiere tu avance Dios quiere tu crecimiento Dios quiere que seas una persona comprometida y una persona que se compromete es aquella que está dispuesta a llevar la cruz de Cristo en su vida el que quiera venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame y aquí es donde muchos se han detenido porque todos quieren hacer su propia voluntad todos quieren mirar a todos lados pero sin comprometerse el siguiente paso es la de un hombre un hombre maduro Geber y Geber es aquel que está dispuesto a sobreponerse sobre cualquier desafío sobre cualquier reto no lo intimida nada no le hace mella nada no lo detiene nadie porque está muy claro que su objetivo es llegar a su destino pero aquí es donde hermanos amado pueblo de Dios muchos no han entendido esto en en los posteros días se va a evidenciar quien realmente es un hombre maduro cuando comiencen a confrontarte en tu fe en donde te digan es usted cristiano y tú dices si usted no tiene trabajo no podemos contar con sus servicios de usted pero porque solo que le des un beso a la bestia a la marca del anticristo si es así entonces tienes trabajo porque vamos a ser confrontados ya lo vivió en el año 2020 mucha gente fue intimidada mucha gente fue oprimida por el solo hecho de una 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 voz un mensaje que escuchaba usted constantemente quédate en casa cierra las puertas de tu casa no saludes ni inclusive ni a tus familiares no era el mensaje separados completamente ausentes en la armonía porque se le da crédito a la voz del sistema de esta tierra pero un hombre maduro dijo el señor jesús en el evangelio de juan dice ciertamente estoy pasando por un momento de angustia porque el vino y experimentó todo lo que el hombre experimenta pero que le diré a mi padre padre no voy a cumplir con este proyecto no dice yo voy a la cruz voy y completo y cumplo la tarea por la cual fui enviado a la tierra ese es algo que va a estar muy latente en los últimos tiempos y dependiendo cómo está tu fe cómo está tu seguridad y tu confianza en Dios es la manera en la que tú vas a trascender por eso llegar a ser un hombre maduro el siguiente paso es llegar a ser un anciano no un viejo no un anciano levante su mano derecha y diga conmigo quiero llegar a la siguiente dimensión siendo un buen anciano saquen habla de esa experiencia esa sabiduría adquirida pero no para guardártela sino para que la transmitas a tus hijos y a los hijos de tus hijos están aquí que puedan ver a esa persona que ciertamente el físico se va deteriorando pero su su ser interno se va fortaleciendo el cuerpo físico va teniendo un deterioro un desgaste ya no es la misma fuerza física pero espiritualmente dices vamos cobramos ánimo vamos para adelante no nos vamos a detener no nos vamos a estancar vamos a lograr muchas bendiciones en Dios cuando tú te mantienes firme entonces llegará ese día en donde el Señor dirá tienes que salir ya de la tierra porque tu vida ya está reparada tu vida ha cumplido la tarea amados hijos de Dios quiero poner un ejemplo y usted va a responder si alguien te agrede con un insulto y te dice voy a usar este el Señor me perdone por usar esta frase estúpido tu casa se está quemando vas a pelear con el que te dijo esa agresión que vas a hacer a donde vas a acudir vas a decir por qué me agredes o vas corriendo a apagar el fuego de tu casa que haces pero sabía que muchos de ustedes le ponen más énfasis a la agresión que al mensaje que te está dando esa agresión no sé si me están a entender si te están diciendo una grosería o un insulto es porque algo te quieren reparar pero es que se pasó cambia mi hijo pero es que no sabe quién soy yo por eso te lo mandaron mano no sé si me están a entender porque si todos los que estamos aquí ya fuéramos don ángeles don perfectos ya no estarías aquí mi hijo pero estamos aquí estamos en el taller de la reparación en el taller del cambio en el taller de la modificación para que veamos cosas maravillosas y no vayas a dar la espalda al creador voy terminando con esto porque esto es muy delicado hijos mire lo que dice el salmo 116 15 de la lectura a ese versículo 15 con toda su fuerza que dice que dice como mira a Dios el fin de una persona aquí algo glorioso y nosotros como nos sentimos cuando alguien se va tristes no y es natural no porque un ser querido se nos adelanta pero como mira Dios a una persona que se nos adelanta de gran estimación dice un hijo una hija ha pasado a la siguiente dimensión y como Pablo se ha convertido en un ejemplo en cuanto a disciplina perseverancia porque así lo dijo él sed imitadores de mí como yo soy de Cristo se convirtió en un ejemplo y mira como termina sus días el apóstol Pablo le escribe a su hijo Timoteo y mire que carta le escribe que mensaje le envía dice porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación el tiempo de mi partida ha llegado le avisaron o no le avisaron le anunciaron su traslado a la siguiente dimensión si o no si pero que mensaje le da su hijo le dice he peleado la buena batalla he terminado la carrera he guardado la fe en el futuro me está reservada la corona de justicia que el señor el juez justo me entregará en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida por último la pregunta es el día que se cierren tus ojitos en esta tierra el día que tú partas de esta tierra cual va a ser tu destino hay dos lugares dependiendo como fue tu obediencia y tu temor al señor dependiendo como fue tu firmeza y fidelidad ante el dependiendo cuanto creciste en el cuanto dejaste que el amor de Dios creciera en tu vida cuanto dejaste que la palabra de Dios creciera en tu persona cuanto dejaste que la gracia y el conocimiento de Jesucristo creciera en ti hay un destino se llama paraíso que está en los cielos pero hay otro destino que se llama infierno y el alma entrará en tormentos la persona que entre al paraíso tiene la oportunidad de participar del reino milenial pero también entrar a la nueva Jerusalén la persona que se vaya al infierno entrará al juicio del gran trono blanco y después de ello al lago que arde con fuego y azufre estar en el evangelio es asegurar que nuestra vida tenga un destino maravilloso estar en el evangelio de Jesucristo hace que nuestra vida quede sellada y guardada para no entrar para no entrar a esa dimensión de tormento vas a magnificar el daño el menosprecio y la traición del ser humano no tienes que magnificar el gran amor de Dios que nos otorgó a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino tenga vida eterna y que puedas desarrollar el carácter de un geber que puedas decir yo y mi casa serviremos al Señor ni la muerte ni espada ni hambre ni persecución me separarán del amor de Cristo porque tu carácter está firme tu carácter está confiado en el Señor es tiempo amado pueblo de Dios de definir nuestro avance revisa en que estado se encuentra tu alma en que estado se encuentra tu carácter en que estado se encuentra tu persona no será que todavía eres un niño espiritual Dios quiere que tu avances Dios quiere que tu crezcas Padre del cielo gracias te damos Padre gracias te damos Señor porque tu mensaje tu palabra nos muestra nos enseña la fortaleza que debemos de tener en nuestra vida la definición que debemos de tener en nuestra persona guarda Señor a tu pueblo guarda a tus hijos guarda mi Dios a cada uno de tus hijos que tu palabra sea impregnada en nuestra vida y que podamos ver el fruto de la obediencia que podamos mi Dios repetir las palabras que dijo el apóstol Pablo he peleado la buena batalla he terminado la carrera he guardado la fe levanta tu voz y di conmigo quiero pelear la buena batalla terminar la carrera y guardar la fe nada ni nadie me separará del amor de Cristo en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor el Juez justo me entregará no solo a mí sino también a todos los que aman su venida si Señor muchas gracias gracias mi Dios quieres agradecerle a Dios si recibiste alguna enseñanza quieres agradecerle a Dios gracias mi Dios con mi corazón te alabaré Señor con mi corazón te alabaré Señor con mi corazón con mi corazón con mi corazón con mi corazón Gracias.